tal amigos bienvenidos sean a mi canal talón místico y también sean bienvenidos al horóscopo del día de hoy 4 de julio de este año 2020 la mejor de las suertes un día maravilloso para ustedes y vamos a conocer el mensaje que tienen para ustedes las cartas vamos a comenzar con estricto orden astrológico de aries hasta finalizar con piscis y bueno vamos a ver el mensaje para aries aries este día es un momento para que cuides tu salud en lo general cuídate de no dar un mal paso para que no te vayas a caer y tener problemas con las rodillas o que se te vaya a torcer el pie también es un día en el cual vas a mejorar tu economía problemas económicos se solucionan tauro es un día en el cual debes de quitarte todos esos pensamientos de tristeza de melancolía y de pérdida disfruta de tu vida no es momento para estar triste géminis esta carta te dice que de repente estás muy cansada o cansado de el tedio el aburrimiento de estar haciendo lo mismo cambia de rutina y haz algo nuevo en tu vida para que no estés como en ese aburrimiento y en ese estar pensando de que dejaste muchas oportunidades pasar cáncer este día es un buen día para poder reflexionar todos los planes y proyectos que vienen en las próximas semanas para ti toma muy buenas decisiones y avanza siempre la decisión que tomes hazlo con una mente fría y clara y pensando siempre en positivo olvídate de los pensamientos negativos leo este día te marca que puedes sentirte un poquito cansado agotado porque los días pasados has tenido muchísima actividad y muchas cosas por hacer cuando sale esta carta te invita a que tomes un respiro un descanso y hagas algo que te guste mucho este día para que repongas energías virgo hoy es un día en el cual vas a sentir cambios y tendrás algo de pérdidas para tener algo nuevo si como que la vida te quita algo pero te da algo mucho mejor si aceptar esos cambios que se van a estar presentando o van a comenzar el día de hoy son cambios para mejorar tu vida libra esta carta te dice que tu economía va a mejorar y esa mejora comienza el día de hoy se positivo que vienen cosas muy buenas en la parte económica se solucionarán tus problemas económicos escorpio es un día en el cual no debes de dormirte en tus laureles o estar descansando demasiado es también bueno que disfrutes de la vida que goces la vida pero también es momento de que entres en acción si activate y haz algo para avanzar y no quedarte donde estás siempre muévete sagitario cuando sale esta carta te dice que dinero que tú pidas prestado te lo van a prestar por ejemplo si tienes pensado pedir un dinero a alguna persona familiar o a un banco o a una institución financiera te lo van a dar dinero que te van a poder prestar capricornio no es bueno que estés pensando en amores del pasado o en cosas que te lastimaron si es bueno tener esos recuerdos pero no estar ahondando siempre ni tenerlos constantemente en tu cabeza porque eso te puede provocar una tristeza muy grande si ya olvida y sana tu corazón por esas rupturas del pasado y esas cosas o esas personas que te lastimaron tanto déjalos en el pasado y vive tu presente acuario un día en el cual tendrás muchísimos pensamientos que estarán inundando tu cabeza en todos los sentidos en tu pareja o si no tienes pareja en tu familia en ti mismo en tu trabajo en lo que vas a querer hacer de aquí a un año en dos años 10 años vas a tener hoy un día con muchos pensamientos que llegarán a tu mente esos pensamientos acomódalos bien y toma solamente lo que sea bueno para ti los malos pensamientos simplemente deséchalos piscis esta carta te dice que pueden presentarse discusiones y problemas económicos en tu familia si por problemas de herencia de discusiones de malos entendidos en casa cuídate mucho de los conflictos con la familia y disfruta tu día de hoy y pues bueno amigos ahí tienen su horóscopo del día de hoy les deseo la mejor de las suertes y bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes yo los veo hasta la próxima